Les quiero contar que se llevó adelante el sexto evento en el cual, concurso de robótica, en el cual diferentes estudiantes de universidades presentaron justamente algunas propuestas. Este evento se desarrolló en la Universidad Mayor de San Simón. Que la juventud es el futuro de Bolivia, ¿no? Y el futuro de Bolivia tiene que estar preparado. Y esta es la forma en que nosotros estamos incentivando que ustedes aprendan tecnología. La tecnología ha llegado al mundo y no se va a ir. Y estos concursos de robótica para nosotros son importantes porque se les enseña varias cosas, ¿no? Ustedes aprenden varias cosas utilizando robótica. Cosas mecánicas, cosas de programación, inteligencia artificial, componentes, etc. O sea, son varias cosas que se mezclan para hacer robótica. Y se dan cuenta, cuando ustedes sean profesionales en el área que estén, ustedes van a tener ese conocimiento de manejar estos componentes, saber que hay una programación, que hay dispositivos. Y cuando sean profesionales en el área que estén, ustedes van a poder implementar todas esas ideas en su carrera. Gracias. 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 Gracias.